hola cracks de los balones lo hicieron con Ronaldinho y ahora Aislando en Donovan así es amigos los clubes mexicanos cuando entran en una crisis económica, existencial ausencia de gente en el estadio, ausencia de aficionados, bajas en lo que es relacionado a la venta de productos de mercancía del club, optan por traer figuras y estrellas internacionales tal fue el caso de Ronaldinho en Querétaro, les funcionó, les generó mucha entrada al estadio mucha venta de artículos deportivos del club, es verdad que no fue lo que esperaban tuvo un declive, se le pasaba de fiesta, pero al fin y al cabo venía de estar en activo venía de estar en activo, traía juego, traía nivel y ahora el club de León, contrata al señor Landon Donovan ¿dónde voy con esto? Landon Donovan viene del retiro es un jugador que ya estaba retirado, más o menos del vuelo de Cuauhtémoc Blanco en cuanto a la espada y todo eso, Cuauhtémoc sabemos que ya está retirado Manovan es odiado por muchos, amado por otros vean aquí unas estadísticas del señor no ha tenido, solamente tuvo 3 partidos completos en todos esos minutos, en todos estos años y esto me parece más que nada una bomba mercadológica, más que para reforzar al club es un hecho, es un hecho que es el mejor jugador de Estados Unidos sin duda alguna el mejor jugador que ha tenido el fútbol en esa parte de América, Norteamérica pero ahorita yo creo que ya no está por esos trotes, ya está, ya está, pues ya está grande Puedes compararlo con Rafa Márquez, en cuanto a la data, todo eso con Ejo Pérez incluso pero ellos siguen en activo, cosa que Landon Donovan ya no lo siguen también es muy polémico, es muy polémico porque bueno, el muchacho hizo declaraciones de que cuando jugaran Estados Unidos contra México gritaran muro, en cuanto a estas relaciones internacionales por parte de Donald Trump otra, bueno y ahora sale con que, sale con las dos banderas y dice que no cree en los muros, entonces es aquí donde yo no entiendo que es lo que quiere hacer el club más que causar polémica o siendo así una bomba mercadológica más que un fichaje porque eso es al fin y al cabo un fichaje bomba entre comillas pero bueno y por otro lado está Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo amigos, este astro portugués del cuadro merengue se sintió traccionado y se sintió engañado precisamente por la directiva del club Real Madrid y es aquí donde se corre el rumor se empieza a correr el rumor de que el muchacho quiere regresar al Man United bueno, esta sería una gran noticia para todos los hinchas del Man United y para los seguidores de Cristiano, porque no aquellos que son sus seguidores la verdad, me gusta como juega y no me gusta comprarla con Messi o si pero bueno, es... son declaraciones y de declarar algo a que haya hechos y que está el contrato firmado y todo hay mucho camino, ¿no? pero es una posibilidad, claro que sí y pues bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Amigos de los baloneros, esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado comenten qué opinan acerca de Donovan o de Cristiano Ronaldo si les gustaría que regrese al cuadro rojo y nos estamos viendo a la próxima y nos vemos en el próximo video